Sobre ustedes dos, sobre el corazón de ustedes, yo quiero pedirte, Francisco, que tú le des unas palabras a tu novia en este momento, que salgan de tu corazón, exprésale lo que hay en tu corazón, lo que hay dentro de ti, para que ella pueda saber que tanto la amas. Amor, quiero, antes que decirte unas palabras, dar gracias a Dios por tu vida, porque tú has traído bendición a través de muchas cosas. Tú sabes que yo amo cada parte de ti, que yo amo exactamente como eres y que quiero guardar esto para toda la vida. Quiero que este momento sea una bendición de parte del Señor y que Él sea nuestro invitado de honor en este momento, para poder seguir al resto de la vida juntos, amándonos, queriéndonos, etc. Gracias. 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 Francisco, doy gracias a Dios por que podamos pasar este tiempo juntos. Por poder encontrarte y emprender esta vida juntos, como te lo dije en la mañana. Gracias a Dios por todo tu amor, por tu persona y por estar conmigo. Estoy muy contenta de que hayamos decidido estar juntos para siempre. Por ahí dice una película que todas las chicas somos princesas y Amsi, tú eres la princesa y Ami. Esta es tu noche real, este es tu baile y el hombre a tu derecha es tu príncipe azul turquesa, el que tanto has esperado y el cual Dios ha proveído. Entonces, pues salud por ellos y muchas bendiciones. Creció la familia, no ganamos un hijo, no perdimos una hija, ganamos una familia completa, tenemos una familia nueva. Siempre que nos necesiten, cuentan con nuestro apoyo, el apoyo de toda nuestra familia, ahí estaremos para apoyarnos. Entonces, hoy tomas la alternativa de tu vida y como los buenos toreros vas a tener que capotear y muletear muy bien a todos los toros que te vengan en la vida. Y para terminar, Rodrigo. Ojo para terminar, sí. Para terminar, con aquí y con más. El último clavo al ataúd. Ustedes tienen que tener un matrimonio puro, transparente, honesto, ante todo la amistad, los muchachos, siempre la amistad. Sean amigos de Dios primero para que ustedes puedan ser amigos mutuamente. Amén. Nada de secretitos, ¿ok? Nada de claves en su celular. No, 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 no. No, 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 no.